¡Hola, Dami! ¡Tintín! ¿Qué entiendes? Ya estamos con el señor Gorila, ¿eh? ¡Ey, qué pedo, chavos! ¿Cómo están? ¡Los saludos a los del canal del Tum Tum! ¡Huevo! ¿Cómo estás, carnalito? Bien, bien, bien. Después de lo que pasó, vamos muy bien. ¿Ya no estás enojado? No, ya no. Ando contento porque troleo unos putos, güey. Ando feliz, ando happy. Ando happy, ando happy. No, pues este sí lo ganamos, Tum Tum. Este sí lo ganamos. El pasado ya estaba muy difícil. Tres contra cinco no es de hombres, güey. La neta, güey. No, no. Si luego los vatos pasados de verga, güey. Sí, güey. ¡Chale, carnal! ¡Chale! Así pasa cuando sucede. Andale, eso mero. Eso mismo, digo yo. ¡Ay, güey! ¿Van a invadir pa' qué, verga, güey? ¿Para que nos metan la riata? Sí, güey. No tenemos daño para invadir, güey. Dile que no. No, mames, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenas noches de donde me estén viendo. Saludos a todos. Saludos a México. Saludos a Costa Rica. Argentina. A Ecuador. A Uruguay. A Europa. A Europa. Saludos a... Saludos a... Saludos a... Saludos a Alemania que nos están viendo. ¡Oh, sí! ¡Qué chingos nos van a ver los alemanes! Güey, yo tengo unos tailandeses que me miran a mí, güey. ¿Sí, güey? Sí, güey, sí. ¡A huevo! ¡Ah, ya le estoy pegando al minion chiquito, güey! ¡Vámonos ya, güey! ¡Vámonos a la verga aquí, señoras! Estoy a uno, güey, de... ¿Cómo se llama? De... De tener mi stun, güey. Sí, sí, sí. Ahorita lo usas ahí. Pégale, si puedes, al vato. Por ejemplo, ahí... Ahí mero. Me agarraste pa' atrás. Y ahorita los stuneas. ¡Cuidado, ¿por qué no salió? ¡Qué pedo! ¿A quién salió en el helado? Aguas, aguas, aguas. Güey, le hubiese tirado el slow, güey. Y te aventabas, güey. ¡Qué pendejo soy, güey! Sí, güey. Ni pedo. Ahorita la... Ahorita la matamos. La tiró el heal. Aguas, güey. ¿Tiró el heal, ella? Sí, 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 tiró el heal. Pero los dos traen, creo. Son a heal. Ah, no. El barrio... El... El Darius trae... El Raven trae barrio. Güey, ya me acabé la mana, güey. What the fuck? Sí, güey. Gastó mucho mana la Annie de support. Y cómo fallé eso. No te creo que haya fallado eso. Y como pueden ver, señores, voy Annie de support. Una vez que encuentre yo mi gotita de mana, se la van a pelar. ¡Oye! Cuidado, güey. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Güey, qué pedo, se me lagueó, güey. Se me lagueó, güey. Sí, a mí también, a mí también. ¡No mames! ¡Pinche League of Legends! ¡Culero! ¡Ya, ya! ¡Pinche League of Legends! ¡Culero! Dice, tonto. ¡Tago el stun! Dale. Ahí está, güey. Güey, no le... Buena. ¡Vámonos, tuntún! ¡Vete, vete, tuntún! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Y tú, güey? ¿Qué pedo? No, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Sigue corriendo, sigue corriendo. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ya, ya, ya! ¡Pélate, pélate! ¡No te voy a matar, güey! Tendrá guarda. Hicimos la jugada, hicimos la jugada, señores. Es importante. De verdad están los wands, güey. Cambiaron muchas cosas de ahora de la nueva. La Season, güey. De hecho, tengo que grabar el video de la Season. Va a subirlo mañana. Me va a llevar otro de estos, güey, por cualquier cosa. Y potis, 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 para salvarnos. Vamos a ver qué hay de nuevo. Por ejemplo, están estos ítems. Este, está esta madre. Brasel cristalino. Todos estos nuevos. Hay muchas cosas nuevas. La capita. ¿Qué más nuevo hay? No hay pedo, güey. Todo lo que pasa. Hay una buena pinche oleada de Minions, güey. Así es que preparado, tío. Preparado. Yo junto 300 de oro y me la pelan, güey. Ahorita, güey. Bueno. ¿Qué pedo? No, huevo. Aquí pusieron un war, güey. Esto es, güey, güey. Verga, ya se apareció, güey. No mames, yo gasté mi putada, cabrón. Güey, ¿qué le subo a la Annie, güey? Yo siempre que juego con ella, le subo la Q, güey. No, aquí de support le subes la W siempre, güey. Porque la Q casi no la utilizas. Utilizas más la W. Hace más daño instantáneo. Ah, no mames, ¿neta? Sí. Tú me dices, ¿a quién hay que darle ahorita, güey? Ahorita le vamos a dar a zona, güey. Siempre zona, siempre zona, güey. No tengas miedo, hija de la verga. ¿Te viste cómo me tiene miedo la mierda? Sí, güey, ya no se puede acercar. Güey, tú subes de nivel nada más, güey. ¿Por qué no me dan pinches? Yo me quedé un minion más. Y aparte, yo me quedé con la experiencia de zona. De que la mate. ¡Órale, hija de la verga! ¿Será que vayamos a ganar esto si eres? Yo creo que sí, güey. Se ve... Aguanta, deja, pongo un war, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy farmeando bien. Si sigo farmeando así como voy, sí ganamos, tumtum. GG, mafagas, GG. Próximamente serás oro 5, tumtum. Será vida la clara. Ok, güey, ok, ok. ¿Cuándo, Gorilla? ¿Qué le recomiendas a la gente que va empezando, güey? Ah, vale, verga. ¿Que va empezando a jugar? Pues nada más que sigan jugando. Aunque pierdan o ganen, que sigan jugando, güey. Esto es más que de habilidades de tiempo. De entender los campeones. De saber qué hace cada campeón. Las habilidades, qué ítems comprarle. Porque hay un chingo de campeones, un chingo de ítems. Y pues ya ir... Más que nada, yo lo recomiendo así 100% es ponerse a ver los streams de alguien. De un gringo, de un mexicano, de un latinoamericano. Hay varios streams de League of Legends muy buenos. Más que nada... Bueno, eso fue lo que a mí me ayudó bastante a subir de nivel. Ver los streams de... Bueno, en mis tiempos, cuando yo empecé a jugar, no había streams de nadie. Era muy poquito el que streameaba. Pinche chismoso, ya ven, ya las decías en las pinches chismes. No, cuando yo empecé a jugar League of Legends, ¿Quién streameaba, güey? Nadie, güey, nadie, nadie, nadie. Skyshock hacía puros videos, güey. El horror, pues, pinches guías. Pero hasta ahí... ¿Ya? ¿Puedes brincar? ¿Puedes brincar? Sí, güey, cuando quieras. Es mero. Tienes lo, tienes lo, tienes lo, tienes lo, tienes lo. Aguas, muchos minos en Tumtum. Ok, 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 ok. Ay, güey, ahorita no soy 6. ¿Todo no eres él? No, yo casi, es mero. Ah. Vamos a darle a la zona, güey. Agüevo, super flash coreano, güey, a la verga. Bueno, güey, güey. Agüevo, güey. Aquí les damos, aquí les damos, tiene que venir, era. Dale, dale, dale a Tumtum. Ay, güey. No, pues, no, no, no lo tengo, güey, no, no lo tengo. Ok, ok. Verga, no tengo mana, güey, yo voy a hacer 6, güey. A la zona, en cuanto se acerque, le tiras algo. El mero. Mero, zona, zona, zona. Buena, güey, vámonos, vámonos, vámonos. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Se resbaló, güey. Se resbaló, viste. La hicimos mierda, güey, vata, güey. Tengo Stun y Oso, güey. No, no, no. ¿Qué quieres parar? No, ya no tengo nada. Regresamos, regresamos, obviéramos a la verga. No más deja... Tú acabas tus minions, güey, a la verga. Se resbaló la mona, viste. Pobrecita, güey, no mames, güey. A ver, ya tengo para mis pinches wards. Desapareció la verga. Tengo para mis botas, güey, y más potis, güey, porque... Tú nunca viste un stream... Dime, dime, dime. ¿De quién? O sea, de alguien. No, güey. Yo empecé a jugar así a lo carepapo, güey. Yo y el alca, güey. Y no mames, güey, viéramos cómo rebuznábamos. No, pero ¿cómo es que me maté ese, güey? Si yo también tomamos iguales y la verga. Pero, güey, en ese tiempo nadie... No sabíamos qué eran runas o qué eran... Másteres ni nada, güey. Másteres ni nada de eso, güey. Jugábamos unos niveles 30, otros niveles 5, güey. Y otros bien chingones ahí atacando, güey. Sí, güey, no. Es que ese es el pedo. No hay streamers. Ahorita ya hay varios streamers, güey. Bastantes, diría yo. Mira, ya completé este pedo. Y ya completé las botas, ah, güey. No, ahorita ya... Es que yo, por ejemplo, yo veía en inglés. Pero, pues, la neta, en inglés no entendía antes muy bien qué pedo. Lo que decían así. ¿Pero le dicen chenó? Sí, güey. Entonces, pues, ya ahorita... La verdad, los streamers que hay ahorita hacen un buen paro, güey. Te explican muchas cosas. Por ejemplo, ahí anda uno que se llama... Erga, ¿cómo se llama el güey? Es una de carry. Bien. El viner. El viner, 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 saludos, viner. Biche mamon, tuntuntunturías, ¿cómo eres? Cuando quieras, tuntum, al que quieras, papá. Brinquele, 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 buena, güey. Órale, hijo de la verga. Pégale al puto oso. Él ganó, no le llegó el stun, güey. El pedo buena, güey. Ahí va el Warwick de perra, güey. Ahí va el Warwick, ahí va el Warwick. ¿Sí? ¿Sí se lo chingaste? Buena. Sí. Sí, nos dio asistencias a los dos. Ah, güey, ¿cómo anda esto? Ya vamos para plata, ya. No, ya vamos para oro, digo oro. Para oro, para oro. Buena tu oro. Ahí va, ahí viene, ahí viene el otro verga, eh. Ponte trucha, güey, ponte trucha. Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Espérenme, pinche Jax, güey. Y ese pinche cucaracha, ¿qué pedo? ¿Cómo corre tan rápido, güey? Pues, se le fue, se le fue, güey. Con cuánto de vida. Vamos por la de en medio, mira, 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 mira. No manches, ¿cómo le va ganando tan fácil? Qué pedo. Tengo, tengo stun, güey, eh. Simón, dale, dale, stun, tú. Pero, ¿pero dónde se habrá ido esta vieja, güey? Ahí está. No, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Dale, bríncale, güey. ¿Qué pedo? No puedo venir, aparte, antes de que me stuniera, güey. No, antes de que me stuniera, no podía venir hacia adelante, güey. Ya, ya valió, verga, güey. Ya valió, ahí va el Warwick, ahí va el Warwick. Buena. Vámonos ya. Buena, buena. Vamos a hacer, va, 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 va. Ay, güey, chido, chido. Entonces, yo ya me puedo, ¿qué me sirve más, güey? ¿La gara de edades, güey, o la gotita? Este, para la forma en la que juegas, el, fíjate que dirías de irte por Rabadón directamente, güey. ¿Rabadón? El sombrero de Rabadón, se llama. Ok. Sí, sombrero mortífero de Rabadón, se llama. Vete directamente por él después de las botas. Ay, güey, todo no era hijo de la verga, güey. Ya valió verga, güey. No, así, así, quédate y si te completas las botas, cómpralas ahorita. No importa. Ok, ok. Pero, ¿cómo le van ganando a Mid, güey? No entiendo, dijeras tú. Aguas ahí abajo, hay que hay un desverguen. Ok, llego, llego en pinche media hora, güey. Ya, güey, güey. Ya, este es GG, señores. Si no, no chingan Mid otra vez. ¿Se va a romper el despo pay ahí, o qué? Ahí, llego, 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 llego. Esperen, güey. Hacían culos. ¿Y ese pinche garrote, qué? ¿Cuál garrote, güey? Ese que está aquí. Ah, es el... Mataron a una cucaracha. Y tienen... Mejores cosas ahora. Típico. A la mierda, ¿a dónde quedé? Buena. Buena, güey. Con mi pinche stun, a huevo. Se la pelaron. GG. Well played, putos. Güey, yo estoy subiendo el... El arquito, güey. Ya la bola, lo último, ¿verdad? Sí, güey. Sí, 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 sí. Ok, vámonos a la verga de aquí. Vamos a tumbar. Vamos a tumbar, vamos a tumbar. Vente, 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 vente. Ok, let's go, let's go. Me faltan... Me faltan... 300, güey. Vale, pátele su madre en el pinche changote. No te mueras, no te mueras todavía. Vamos a tumbarla por la torre. Sí, la tomamos. Tengo flash, ¿eh? Si quieres... No, 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 vámonos, güey. Deja, compra, deja, compra. Vámonos, güey. Buena, pinche tun, tun. Huevo, güey. 1-0-7, a huevo. Si me voy sin morir, güey. Somos la pinche rieta. Ya, yo que tú me quedabas FK, tuntú. Aunque no te mueras. Pa' qué, río, güey, güey, aquí ya. Ahí tenemos eso. Esa score está de los pros. Ah, sí, pinche tun, tun. Ya ven pendejos los que decían... Ah, pinche tun, tú, no vale ver el que no sé qué. Nomás vean la calidad, marafuacas. Vean la pinche calidad, babosos. Huevo, permítame también lo que ando aquí... No, pinche tun, tú, ya está. ¿Cuánto por tres, señora? Mire, tengo 30 pesos, qué pedo. ¿Cuánto me los venden? No, güey, es que estaba pendejeando aquí, güey. Disculpen, mano, disculpen. Ya saben que... Que mi intento me tiene un poquito de retraso en la cabeza, ¿saben? No hay retraso en la cabeza. Es como un lag así, medio que se me olvidan las cosas y cositas, güey. Pero no, no, no hay pedo, no hay pedo. Es algo normal, no os preocupéis. Es culpa de Delmex. Sí, güey, porque no me deja, güey. No mames. Inche Tum Tum tiene pedos con Delmex. Reclámales, Tum Tum, diles que no mames. Hijos de su puta, los voy a demandar a la dergue que los voy a reclamar. No mames, güey. Vamos a tumbar la torre, güey, sí la tumbamos. Sí, 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 deja poner un guard aquí, güey. Creo que ya se fueron hasta FKs, güey. Les metimos tanto el chosto. Ahí viene el Jax, ahí viene el Jax. Dale, 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 dale. Ah, no, ya no. Tranquil, ya que se vengan. Que se vengan y les damos. ¿Y a quién le vamos a dar primero? Ahí está el Jax. Eh, pero yo no llego, güey. A la verga, güey. Bueno, pues qué pedo, güey. ¿Le damos bajo torre o qué? No, 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 espérate, güey. Ahorita nos mata la torre, güey. La torre baja mucho ahorita. ¿Por qué? Porque somos nivel 10 y es la segunda torre, güey. La segunda torre baja más que la primera. Ok, tengo para stunear, güey. Mero, mero, si quieres stunearla, tírale el oso. ¿El oso? Sí, sí. Bueno, es que tengo poquitos minions, güey. Tíraselo, 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 mero. ¡Se resbaló! GG, malafagas, GG. Manda al oso. ¿Dónde, verga, no vienes a seguir? Véngales a verga, güey. Mámale el pito a la torre. Mame, güey. Se viene atrás de mí el otro pinchoso puñetero. Órale, verga. Haga algo, hijo de su pinche, güey. ¡Amos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Uy, casi me muero. ¡Amen, bueno, mames, no, mames! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí, güey? ¡Ablos a la verga de aquí, güey! ¡Abráceme tú, 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 me abraza, por favor! ¡Agárrame, la vale, vámonos! ¡No voy a defender! Y digo que no voy a defender, güey, ya no me alcanza para mi rabadón, güey. Me faltan 400 puntos, güey, vale. ¿Nadanos mid o qué? ¡Vamos a tumbar mid! No, ya tomamos pot, güey. Ah, mira, quédate, van a tumbar la torre. ¿Cuánto te falta, dijiste? 400. Ah, no, nomás dan 100 las torres. Ya ganamos, tú. Son 1.600 que me cobran, güey, para el siguiente iron, güey. Sí, ya ganamos, tú. ¡A huevo, bravo, siones! ¿No te moriste, güey? No, no he muerto, no he muerto. Casi mueres tú, pinche chango. Sí, ahí, no manches. Es que mataste a la morgana. Pensé que se iba a morir, la neta. Pero ya dije, ni pedo. Vamos a acabarlo, ya. Sí, sí, ya, aquí es GG, señores. A la verga, espérate, estamos chupando, tranquilo, culera. Ah, no, no, ya viste el rayo ahora. Sí, güey, pues se llegó en casa de la verga, güey. What the fuck? Güey, me volvió a agarrar a mí, ah. Ya, me volvió a agarrar a mí. Ah, GG, señores, GG. Lo que se siente, putos, eh. 3 contra 5, ¿no? 2 contra 5. No, pues no sé, se fueron todos, güey. No, hace rato, güey, cuando nos ganaron. Güey, la cagué, güey. Y la otra verga, güey. ¡Pega de este pinche chango de mierda! Y agarraron al chango, agarraron al chango. ¡Ay! Las traigas, las traigas, las traigas. Las traigas, ya murió el Warwick por andar de perro. Tú también te vas a morir. ¡Ah, la vaga, no! Güey, tuve que flashear, güey. Soy un pinche, güey, el otro pendejo también se murió. ¡Órale, puto! ¡No! ¡No! ¡Me creí de invicto! ¡No puede ser! ¡Chico de tu madre! ¡Pinche lavajero de mierda! ¡Hingas! ¡No puedo andar de perro, güey! ¡Pues su puta madre, güey! ¡No! ¡Me creí de invicto! ¡Tienes resistencias! ¡No puede ser nada malo! Está bien, yo sí quedé con cero muertes. Pero ya me voy. ¡No mames, güey! Yo sí que 9-0-6 y el tum-tum quedó. ¡Binche tum-tum! ¡No, 2-1-10! ¡No mames, güey! Puto noob. ¡Aquí pendejo! ¡Ale, verga, güey! ¡Ya me voy a retirar de los boopins de instalar esta mierda ahorita! ¡A la verga, güey! ¡Yo, güey! ¡Ya iba a cero, güey! ¡Ese puto machetero de mierda, güey! ¡Estos navajitas culeros! ¡Métaslas por el culo! ¡No mames, güey! ¡Métas, güey! ¡En verga esa madre, güey! ¡Cerdón! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Pues su puta! ¡Echo a tu madre, güey! ¡Deja de reírte, mierda! ¡Verdad que te ríes, güey! ¡Yo iba a cero, güey! ¡No mames! ¡Ay, perdón! ¡Yo te quiero mucho! ¡No, no! ¡Yo te quiero mucho! ¡Qué haré, verga! ¡Vamos a ganar, güey! ¡Vamos top 20! ¿Top o...? ¡No, top, top, top 20! ¡Vamos top! ¡Es decir que agarró el rojo! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Me quería! ¡Wey! ¡El equipo de enemigos se ha rendido, güey! ¡Está! ¡GIGI, MADAPAKAS! ¡Ay, güey! ¡Nos fue bien! ¡Nos fue muy, muy, muy bien! Bueno, changuitos del canal, el señor Tumtum Y de mi canal, obviamente, el Cabrilla Nerd Espero que les haya gustado Y espero que se hayan reído un ratito Y hayan aprendido algo ¡Gracias, señor Tumtum! ¡No, gracias a ti! ¡Qué onda, güey! ¡Ya nos vemos, banda! ¡Muchísimas gracias! ¡Amen, Tumtunelos! ¡Apoye a full! ¡Hijos de su chingada madre! ¡Muchísimas gracias! ¡A darle, changuitos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!